Desde el corazón de América, Amarte Producciones, presenta a Julia Irigoyen Hoy, más unidos que ayer, matadores, matadores del charango Una vueltita, solteras, solteras, esa vueltita, solteras, solteras Moviendo la carrera, solteras, solteras, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Julia Irigoyen, la reina internacional, del zapateadito boliviano Tanto tiempo hemos vivido, tanto tiempo me has querido Tanto tiempo hemos vivido, tanto tiempo me has querido ¿Ahora qué, qué pasó? ¿Por qué tú has cambiado? ¿Ahora qué, qué pasó? ¿Por qué te vas con ella? No puedo más, vivir sin ti, la soledad me va a matar No puedo más, vivir sin ti, la soledad me va a matar Para ti, Beatriz, baila, baila Ya no aguanto más esta soledad Como te extraño, mi amor ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vente a vacilar, vente a gozar Mueve la cadera, mueve la cintura ¡Contigo, Julia Irigoyen! Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve el co national Porque te vas con ella No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar ¡Cállate y gozando! ¡Mueve la cadera, chiquita! ¿Quién están? ¡Ellos son! ¡Los matadores del charango! ¿Cómo toca? ¡Ricardo Condori! ¡Rosmel Condori! ¡Cómo te luces! Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo me has querido Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo me has querido ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú has cambiado? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas con ella? No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar ¡Vamos recorriendo! ¡Porto, Bolivia! Bordosí Aguacastilla 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 ¡Gracias!